Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de compras y bienvenidos de regreso a mi canal. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Laura Cortés y hoy voy a estarles mostrando unas cuantas compras de otoño. Estas son como mis compras pre-otoño, casi otoño con Lau porque estas cositas las compré pensando 100% en nuestra temporada favorita. Para los que no saben voy a estar haciendo un maratón de videos diarios durante el mes de octubre y eso se le conoce como otoño con Lau acá en el canal. Así que si hacen las recetas, las decoraciones, los maquillajes inspirados en esos videos que les voy a mostrar, no olviden utilizar el hashtag hashtag otoño con Lau. Tengo un montón de cosas que mostrarles, hay maquillaje, hay decoración, hay algo de ropa, así que espero que les guste, quédense viendo y no olviden suscribirse. Vamos a comenzar. Voy a tratar de mostrarles estas cosas por orden cronológico. Les voy a mencionar los precios de las cosas, que recuerdo el precio exactamente y si no menciono el precio no se preocupen, va a estar enlistado en la caja de info al igual que todos los productos y todo lo que estoy utilizando el día de hoy. Lo primero que les quiero mostrar son un par de velas que a mí me parecen 100% otoñales. Estas son de una marca mexicana que se llama Flor de Venus. Tienen varias velas de diferentes aromas, pero estas están inspiradas en ondas como más otoñales, aromas pues que a mí me hacen pensar en cosas más otoñales. Esta primera velita de Flor de Venus dice Flor de Venus creado con magia acá y esta es la vela Caldero de Luna. Cuando la sacas se ve así, el empaque, la etiqueta a mí me encantan y ahí no sé si alcanzan a ver por la luz, pero tiene ramitas, flores, cositas y tiene una piedrita. Caldero de Luna tiene agave, crisantemo y naranja. Son 9 onzas, es 100% de soya y tiene una duración de 60 horas. No las he encendido, no las he quemado y mi habitación huele divino. Entonces, nada más por eso siento que la vela ya vale la pena porque no las he prendido, están completamente nuevas, tienen tres semanas aquí en la recámara y cada que me acerco al tocador huele súper, súper rico. Tiene hierbas de romero, agave, lavanda y una pequeña obsidiana. La siguiente es Elixir de Luna y esta me dan ganas de comprar 100 y tenerla siempre, siempre, siempre a la mano. Esta de aquí es de cereza negra y vino tinto. No tiene ni idea, o sea, no saben, no, no, no saben lo divino que huele esto. Igual es el mismo formato, el mismo tamaño y esta tiene mezcla de cereza oscura, aceite de roble, vino y lleva consigo un pequeño cuarzo rosa. Entonces, cuando se queme la vela, yo voy a poder quedarme los cuarcitos y los contenedores que están divinos. Estas velas no son económicas si te pones a compararlas con una vela, por ejemplo, de un supermercado, pero están muy ahí en precios muy parecidos a si compras velas en lugares como Bath & Body Works. No me parecen costosas por el aroma que despiden, o sea, la potencia, de verdad, lo concentrado que está el aroma. Ya veremos una vez que las empiece a encender, pero la verdad es que están divinas. Les quiero mostrar el maquillaje antes de sacar la decoración, porque una vez que saque la decoración no hay un mañana, es una bolsota. Me di una vuelta a Sephora. Quería dos, tres cositas muy específicas para el otoño por un lado. Una de esas es el labial que traigo puesto. Este es el labial, el Stunnel Lip Paint, labial líquido de Fenty Beauty en el tono Uncuff. Este es uno de los tonos que siempre estaban agotados cuando yo lo quería comprar. Coincidió que sí estaba. Fui a la tienda en físico porque sus envíos en línea no son los mejores, pero este tono me tiene fascinada. Son de ultra, ultra larga duración y el tono me parece perfecto, nude neutral para otoño. El precio de este labial es de $540 pesos mexicanos. Yo ya tenía el negro, que lo vamos a estar usando por supuesto, pero sí quería un nude. Y díganme cuáles son sus tonos favoritos de esta para luego darme una vuelta y buscarlos. Lo siguiente que me traje y que estoy utilizando en mis sombras de hoy, la paleta Chocolate Gold de Too Faced. Esta paleta no es nueva, salió hace un par de años. Les tengo que confesar que Too Faced. Era de mis marcas favoritas cuando comencé mi canal de YouTube. Y después empecé a sentir que se acaban lo mismo y lo mismo y que se repetían demasiados tonos y demasiados acabados en muchas paletas, a pesar de que tienen una calidad impecable. Pero yo decía, no, de verdad están muy iguales. Pero vi esta y dije, ok, me gusta. Me gustó desde que salió, pero como que se me olvidó que existía. Y dije, ¿sabes qué? Esta paleta está divina para el otoño con Lau. Estos son los tonos que tienen. Hay mucho dorado, pero hay mucho dorado en diferentes tonalidades. Como acá lo pueden ver, este es un dorado muy amarillo. Hay más cobrizos, hay fríos, champán. Este verde de aquí y este rosa me tienen súper emocionada. Y me encanta que Too Faced te da tus buenos neutrales para combinar que solo necesites esta paleta cuando viajes, que ese es un tema. A veces tenemos paletas bien emocionantes, pero de pronto necesitas un negro, un color transición, un color de base y no los tienes. Entonces esto aquí los tienes. Y de la sombra que más tiene es de este color de base claro y de este dorado. Esta es una excelente distribución de paletas y Too Faced siempre lo ha hecho. Que más o menos saben qué tonos vas a usar más y te da más de eso. La vamos a estar usando y díganme qué looks quieren que hagamos. Yo me muero por hacer un look con el verde. Por último de Sephora me traje esta paletita de Huda Beauty. Esta es de la línea Nude y este es el Nude Rich. Es de los tonos más oscuros. Y esta me parecieron súper, súper otoñales los tonos. Tiene toda esa onda más cereza, más ladrillo, rojiza, interesante. A diferencia de otros años de otoño con la que he hecho ya tutoriales muy como rojizos y ladrillos naranjosos, este es más del lado como rojo puro cereza. El precio de esta paletita es de $780 pesos mexicanos. Es lo que les digo, en el espectro de las paletas esta trae 9 sombras, entonces la otra trae 16. Les tengo un accesorio y una prendita. Me las traje estos de Stradivarius. Me traje estos lentes de sol porque el estampado y el estilo me pareció ultra otoñal. Y son de esos lentes que a lo mejor no invertirían unos lentes mucho más caros porque no sé si los voy a usar siempre, pero si termino usando estos mucho y me gustan mucho, tal vez después busque otros de una calidad un poquito más alta. El precio de estos es de $299 pesos mexicanos, lo cual me parece bastante bien como para un accesorio que no sabes si te va a encantar, no sabes si lo vas a usar mucho, luego los lentes pues son frágiles, se pierden, se rompen. Entonces me gustaron mucho. Sí traen protección UV, entonces eso es súper importante. Y el hecho de que tienen este estampadito de caray y la forma los hace ver como muy chic, diría yo. Ya después les haré un haul propio de compras de ropa de otoño, pero vi este topsito y dije, ok, lo quiero. El color. Este color como marrón está súper bonito y es un top como tejido, es un crop top, entonces pues sí vas a enseñar ahí abdomencillo. Este es talla S y el precio es de $299 pesos mexicanos y me encantó porque el color se me hace 100% otoñal. Ya me vi con un tutorial, poniendo mi iluminador en los hombros, todas esas cosas que saben que nos encantan. Bueno, decoraciones. Me traje cosas de dos lugares. No es toda mi decoración de otoño o de Halloween porque tengo mucha decoración que he ido guardando a lo largo de los años. Ya cuando les haga video de decor a mi recámara conmigo o room tour o otoñal, no sé bien cuál voy a hacer, les diré qué conseguí este año y qué son cosas de antes. Pero quería ir al Walmart por algunas piezas, entonces terminé yendo a Walmart y a Fantasias Miguel. Fantasias Miguel es una tienda que tenemos de manualidades aquí en Guadalajara, pero es enorme y siempre encuentras todo. Y de hecho necesito darme una segunda vuelta por otras cositas, pero por ahora esto es lo que tenemos. De Walmart me traje estas calabacitas de cerámica divinas. Estaban estos dos colores, el naranja, este color como marrón rojizo auburn y estaba también un verde. El verde a mí no me gustó, era un verde musgo que está muy padre, pero siento que mi recámara ya es bastante neutral y que iba a tener una colchita que ya tengo de otros años que es verde, un cojín verde, cosas como que iban a apagar mucho la recámara y sí quería como más rojos y naranjas. Cada una de estas me costó 50 pesos. Les quería también hacer este video ahorita porque estas cosas vuelan, o sea, siento que en septiembre todavía alcanzas cosas, pero empieza octubre, le suben el precio al doble, lo he comprobado, compras lo mismo y no sé si son cosas que les sobraron del año anterior y que ponen muy baratas al inicio, como en septiembre, yo tengo como dos semanas que compré esto. Y empieza octubre y le suben el precio, entonces aprovechen, además pues así puedes escoger. Se van a dar cuenta que me traje mucha calabaza porque este año quiero hacer como un team como de calabazas de diferentes colores, de diferentes texturas, entonces es como la onda que traigo, la idea que traigo para decorar este año. Estas calabacitas, si no me equivoco, estaban en 25 o 35 pesos cada una, no lo recuerdo muy bien. Hay calabazas de diferente calidad, no me encantan las calabazas de plástico, pero estas me gustaron porque viene la calabacita como con un tono sólido, algunos detalles brillosos que es la clase que refleje y el rabito de la calabaza es color café como muy realista, entonces por eso me gustaron, no me gustan las calabazas que se ven como súper chafas. Traje esta naranja, súper clásico, este verde, que este verde me lo traje en vez de la verde de estas, porque este tiene ese sombreado como café y siento que va mejor. Y me traje esta otra calabacita un poco más larguita, había cientos y cientos de estas, ha habido años en que digo, se me antoja hacer todo como neutral, pero estas se me hacen divinas. Y bueno, ya este tipo de decoraciones, si las quieres como remasterizar después, el año siguiente las puedes pintar con pintura de spray y funcionan bien. Las siguientes son estas redes con calabazas mini. Estas calabazas no son brillosas, son completamente mate y me gusta que caen dentro de lo neutral a pesar de que tienen color, porque es un naranja como opaco, un color beige, esta solo trae estos dos colores, vienen variadas. Esta otra trae unos más rojizos, beige y trae algunas verdes, muy poquitos verdes, pero ya sí me encantan. Me traje dos bolsas porque tengo la idea de hacer una corona y ponerle calabacitas, entonces tal vez estas las voy a usar para la corona y estas las usé para otra parte de la decoración. No sé todavía muy bien, pero me traje dos para tener suficientes. Este es un robo total y absoluto. Yo estaba segura que quería hacer una corona, pero es una bronca colgar coronas. Puedes poner los ganchitos, los command, pero a veces depende del peso, del material, no. De pronto puedes llegar un día de la calle y tu corona está en el piso toda rota. Entonces yo había pensado bajar un cuadro que tengo acá y ahí ponerla, pero en eso me encontré este gancho para corona. Entonces este gancho es un gancho plano que pones en tu puerta, tiene esta bonita calabaza que combina perfecto y de aquí cuelgas tu corona o cualquier decoración que quieras realmente. Y esto me resolvió la vida porque entonces así yo puedo tener la corona volteando hacia afuera durante días que no grabe y cuando grabe la volteo hacia adentro y pueden todos ver mi corona bien felizmente. Este fue un robo, estaba en 50 pesos. Yo he visto este tipo de cosas en 750, 200 pesos. Entonces les digo, no sé si sobró del año pasado, no sé si son cosas que acaban de traer cuantas de allá, cuándo vuelven a tener, pero está súper bonita. Primero que nada me traje cuatro tonos de yute. El yute es una tela natural, este es el natural, este es el tono natural y luego, no, no se crean, este es el que está aclarado y luego tengo este color café, este es el tono natural, el amarillito y este rojo. Me los traje porque quiero hacer diferentes cosas. Me pueden servir de base para la corona, pero también me pueden servir para hacer decoraciones, para como hacer fundas, para cojines. Vi cojines muy chidos en Walmart, pero estaban en 200 pesos. No me terminaba de encantar como lo que decían, algo no me convencía. Entonces dije, yo tengo cojines, puedo hacer fundas. Más yute, me traje listón de yute. Este está tratado tejido de una forma en que es más flexible. Entonces puedes hacer moños. Yo lo que sí quiero es un moñote en mi corona otoñal, entonces esto va a servir para eso. También puedes envolver floreros o como jarras, cosas y hacerle un moñito con listón de yute y un mecatito y se ven súper bonitas y son cosas muy sencillas y muy baratas de hacer algo ultra otoñal. Este sí está un poquito más caro, creo que me costó como, no sé, 35, 40 pesos, una cosa así. Esta base para corona, es una base para corona súper básica, creo que costó 29, 25, 29 pesos. La voy a pintar de dorado oscuro o bronce por si algo saliera y voy a ver si la envuelvo en yute o le pongo un poco de esto y aquí van a ir las calabacitas y unas cositas que tengo acá. Quería girasoles, pero los girasoles grandes se me hacían muy fake y ahí tienen una selección enorme de flores y muy baratas. Estas creo que salieron en como 30 pesos el ramito y cada ramito trae que 2, 4, 6. Ajá. Y estas más chiquitas se me hicieron lindas, se me hace que no se ven, o sea, obviamente son falsas, pero tienen más detalles, no se ven tan falsas. Entonces ya junto con el yute, las calabacitas, etc. Vamos a hacer cosas padres de decoración. Y por último me traje estos paquetitos de espigas súper económicas, estas espiguitas. Trae creo que 12 cada una y costaron como 15 pesos o poquito menos, creo. Y estas espigas son las típicas como espigas del arreglito de primera comunión o de bautizo, pero me gusta el tono porque es como natural, orgánico. Se fijan, todos los tonos que traigo no son neutrales, más bien es como una vibra muy natural, muy naturaleza, colores que encontrarías en un lugar donde crezcan estas cosas, ¿no, otoñales? Entonces traje tres porque tal vez pinte una como de un marrón oscurito o le haga como algo, no sé qué voy a hacer todavía, pero todo esto se va a ir para la corona y para otras decoraciones que haga. En fin, pues esto es todo por el haul. Esto es todo por mis compras pre-otoño con lao de este año. Igual les voy a tener más hauls y DIYs y muchas, muchas más cositas otoñales ya ha entrado el mes de octubre, pero no quería dejar pasar el tiempo y que después tal vez no pudieran encontrar estas cosas. Así que pues sí, si este video les gustó no olviden dejarme un like, no olviden suscribirse y díganme qué videitos quieren ver para el otoño con lao. Esto es todo por mi parte, les mando muchísimos besos y bye bye.